realizando una conspiración en su contra. Jorge Vendec, presidente de la Federación Nacional de Biocombustibles, pidió al gobierno nacional más apoyo para el fortalecimiento de este gremio. El dirigente recalcó que Colombia podría estar a la par con países como Estados Unidos y Brasil en materia de producción, solo si el ejecutivo visualiza la necesidad de competencia y crecimiento que requiere actualmente el sector. El presidente de FEDE Combustibles, Jorge Vendec, manifestó que pese a que el país hoy ocupa el octavo lugar en producción de biocombustibles, está a miles de posibilidades de competir con otros países como Brasil y Estados Unidos. Esto porque los gobiernos de esos países apoyan el sector. Dijo que las hectáreas que se destinan en Colombia son pocas para cultivar las materias primas que generarían no solo competencia en el área, también sería un gran impulso para competir con alimentos. En Estados Unidos es un mandato las mezclas como, es decir, obligatorias, como lo es en Brasil. En Brasil el Estado determina cuál es la mezcla que debe utilizar el vehículo y Colombia tiene también obligatoriedad de mezcla, pero lamentablemente no hay señales sobre el futuro de la industria de los biocombustibles en Colombia. Señaló que en Colombia hay más hectáreas destinadas para la ganadería. Hoy en día por cultivo de palma se destinan 460 mil hectáreas de palma, mientras que para el ganado se disponen 43 millones, lo que arroja como resultado que solo el 1% de esas hectáreas se destinan para desarrollar materias primas para producir biocombustibles. Hay 43 millones de hectáreas que están siendo utilizadas por 25 millones de cabezas de ganado, lo que equivale a decir que media vaca por hectárea es lo que hay en Colombia y en otros lugares, promedio, y en otros lugares hay 3, 4, 5 hectáreas como en el Llano por una res. Como usted ve, no existirá nunca ni en 100 años competencia entre alimentos y biocombustibles. Dijo que la seguridad alimentaria o el desarrollo de producción de biocombustibles no lo dan las pequeñas parcelas, lo da el recurso económico que tenga cada quien, pero que sin un desarrollo rural justo y progresista el país seguirá siendo pobre.